Siempre que he tratado de ti a mí me huele y nunca me sabe Es como si tu cuerpo esté bloqueado con número y clave Te pillo en la disco y tú diciendo que no sales Que tal si en mi carro nos quedamos atrás como los DVDs Si yo te llamé no fue solo pa' beber Fue pa' hacer lo que hace tiempo debió suceder No eres ciega pero si me escuchas más tú vas a ver Me habla al oído y quiero ser tu bebé Si te hablan de mí tú diles no hay que ver Sabiendo que anoche fue la última vez Que lo hicimos y hoy queremos verlo otra vez Méteme en tu cuarto al club frame pa' que Pa' que el core es todo lo que te va a latar Pa' comerte mami solo falta un mantel Por ese botito que sube Pa' mí que eres bruja porque el bicho se me sube Lo que sé de ti por mala lengua no por Google Porque di que hay mucho heavy drive como Uber Ay tú siempre jugando vivo Pero si te digo que te voy a tener Confía lo consigo Haz lo que te dé la gana Na 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 que por ti ma yo corro fino No es decirle hacerse amor lo es placer Siempre y cuando no sea contigo Pero por ahora llegar a mi carro Y nos quedamos atrás como los DVD Que si yo te llamo no fue solo pa' beber Fue pa' hacer lo que hace tiempo debió suceder No eres ciega pero si me coca ma' tu va a ver Me habla al oído y quiero hacerte un bebe Ah Si te hablan de mi tu dile na que ver Sabiendo que anoche fue la ultima vez Que lo hicimos y hoy queremos verlo otra vez Siempre que he tratado es que a mi me huele Y nunca me sabe Es como si tu cuerpo este bloqueado con número y clave Te pillo en la disco y tú diciendo que no sales Bebe Que tal si en mi carro nos quedamos atrás como los DVD Si yo te llamo no fue solo pa' beber Fue pa' hacer lo que hace tiempo debió suceder No eres ciega pero si me coca ma' tu va a ver Me habla al oído y quiero hacerte un bebe Ah Si te hablan de mi tu dile na que ver Sabiendo que anoche fue la ultima vez Que lo hicimos y hoy queremos verlo otra vez Siempre, siempre Si te hablan de mi tu bailar Boena al bañal Tema al bañal Tema al bañal Para dime tu bailar Para dime tu bailar Y tu sabes que te lamo' y nos fallamos No Te lamo' y nos fallamos Te lamo' y nos fallamos Oh ¡Suscríbete al canal!